Comenzar la grabación, chicos. Listo. Ok. La semana pasada les mandé algunos ejercicios complementarios para practicar. Ahora con la sentencia Group By. Para hacer agrupaciones y obtener información nueva de la base de datos. Vamos a realizar estos ejercicios, chicos. Y necesito que alguien de ustedes nos pueda compartir su pantalla para poder realizar estas prácticas. Y generar por ahí algunas participaciones extras. Entonces, ¿quién de ustedes nos quiere compartir pantalla? Uy. Pero no se me amontonen, chicos. De uno por uno. Nada más puedo mostrar una pantalla a la vez. ¿Qué es lo que se puede hacer? Si quiere yo, profe. Ok, Leslie. Te paso el control, ¿va? Listo. Ya eres host. Profeo, una duda. Entonces, el ensayo es el viernes. ¿La práctica va a ser en equipo o individual? Son individuales, Juan. El acceso a las bases de datos. Sí, es este. Hice las bases de datos por equipo. Igual que para la base de datos con la que estamos practicando. Pero las actividades son individuales. ¿Va? Ok, sí. Entonces, ¿la base de datos que mandó en asignación es diferente a la que nos mandó por correo? Sí. Sí, es una base de datos distinta. Recuerden que una de las restricciones de Cleaver Cloud es que al ser un free service, un equipo, un servicio gratuito, pues pone ciertas restricciones. Entre estas restricciones, pues es el tamaño de la base de datos, ¿va? La base de datos no puede pesar más de 10 megas en Cleaver Cloud. Esta es una restricción nada más impuesta por Cleaver Cloud. En realidad, una base de datos es mucho más grande. Pero, bueno, derivado de eso, tuve que crear una nueva base de datos para la práctica final. Porque de la práctica final son más o menos 8 megas. ¿Va? Entonces, son 8 megas y creo que ahorita en esta base de datos que tienen de prácticas deben ser como 4 o 5 megas. Entonces, ya juntos, pues no caben. ¿Va? Sí, gracias. Ok, bueno, pues, el primer ejercicio que les mandé esta semana para práctica nos decía que por cada entidad, bueno, basados en la tabla de empresas, tenemos que mostrar por cada entidad ¿Cuál es el ingreso máximo y mínimo de las empresas? Si en Ciudad de México, ¿cuál es el ingreso mínimo y cuál es el ingreso máximo? En Hidalgo, ¿cuál es el ingreso mínimo y cuál es el ingreso máximo? Y así para cada uno de los estados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo le haríamos para plantear esta instrucción SQL? Entonces, por cada entidad debo mostrar el ingreso mínimo y el ingreso máximo. Ok, para quienes están conversando a través del chat, es correcto. Vamos a utilizar SelectMax en algunos, bueno, en esta instrucción. Recuerden que Max es una función de agregación. Trabaja sobre un conjunto de datos y selecciona el máximo. Para el caso del mínimo, tenemos la función min. ¿Podrían indicarle, por favor, ¿podrían indicarle, por favor, a Leslie, cómo quedaría la instrucción para que por cada entidad mostremos el máximo y el mínimo de los ingresos mensuales? ¿Sería Angelia, Max? Ok. ¿Después sería como el nombre de la entidad o...? ¿De preferencia antes, no? Primero el nombre de la entidad. Y luego ya el valor máximo o mínimo. Pero, ¿no tengo que indicar aquí de qué tabla es? Sí, también. Monse, con el from, tú indicas el nombre de la tabla. Entonces, aquí en el from, Leslie, ¿cuál es la tabla que vas a utilizar? La de empresas. ¿Correcto? Ahora, necesitamos saber la entidad y el máximo y el mínimo de los ingresos. Entonces, en el select, ¿qué columnas pondrías? La de ingresos, ¿no? Ok. Max es una función. Por lo tanto, después de Max, tenemos que abrir y cerrar paréntesis. ¿Puedes poner Max y el paréntesis junto? ¿Así? Perfecto. Ajá. Ok. ¿Y adentro, de qué columna vas a obtener el máximo? De ingresos mensuales. Ok. Muy bien. Ahora, yo voy a necesitar ver la entidad, el máximo y el mínimo del ingreso mensual. Aquí tenemos la obtención del máximo. ¿Cómo le harías para obtener el mínimo? Ahí mismo se le podría dar el mínimo, ¿no? Es correcto. ¿Cómo lo hacemos? Select más, ¿no? Ahí donde tiene el pulso. Ajá. Ajá. Es que no. Como mínimo, no. Es que igual sería escribir de nuevo. Select me, ¿no? Para indicar que es el mínimo. Select ya no. Ya select ya lo tenemos. Ese solo lo ponemos una vez. ¿Solo me? Entonces, nos quedaría como coma. Mínimo. Ajá. Y el from. Ahí se te borró ahorita tu from. Ajá. Ok. Ok. Mín, también Mín, Leslie, es una función. Por lo tanto, debemos ponerle los paréntesis. Y entre paréntesis, ¿de quién voy a obtener el mínimo? Igual de este, ¿no? Ajá. ¿Y ya lo ejecuto? Pues a ver, ejecútala. A ver qué nos dicen. ¿Qué nos dicen? ¿Sí funcionó? ¿Sí funcionó? ¿A poco? A ver, el ejercicio decía. Por cada entidad, ¿cuál es el ingreso mínimo y máximo? Es que falta la entidad, ¿no? Ok. ¿Cómo agregarían la entidad? ¿Y si aquí pongo entidad? Ok. ¿Sí? Sí, no, profe. Vamos a intentarlo, Leslie. No pasa nada. No pasa de que la reguemos, pero pues ya la regamos hace un ratito, entonces, pues no pasa nada. ¿Va? ¿Va? Pero aún así me la marca como mal. ¿Cuántas columnas? ¿Cuántas columnas mostrarías ahí? ¿Cuántas columnas mostrarías ahí? No. ¿No? ¿Sí? 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 Pero recuerda que entre una columna y otra debes separarlas con una coma. Ah, sí, es cierto. Perdón. Es que tanto estrés de tantas tareas. Ay, ajá. Así le dicen a todos sus maestros. No, de verdad. De seguro a todos les dicen, profe, es que no pude hacer su tarea porque estuve entretenido con las demás tareas de las otras materias. Y resulta que a todos los maestros les dicen lo mismo, ¿no? Y en realidad no hicieron ninguna. No, profe, no es mi caso. Ok. Aquí nada más apareciste. ¿Y si pongo select distinct para que me aparezcan todas? No. Lo que está sucediendo ahí, Leslie, es que tú estás calculando el máximo y el mínimo, pero no nada más de Querétaro. Lo estás haciendo de todos los registros que tienes en tu tabla de empresas. ¿Va? Entonces, digamos que tú tendrías que dividir en grupos por cada entidad. Entonces, para la entidad de Querétaro tendrías que calcular el máximo y el mínimo. Para el grupo o para los registros del grupo de la entidad de Hidalgo, tú tendrías que calcular el máximo y el mínimo. Para Puebla, tú tendrías que calcular el máximo y el mínimo. O sea, como si dividieras toda tu tabla en grupos, por cada entidad, por cada grupo, tú vas a obtener su máximo y su mínimo. Y así para cada uno de los grupos. ¿Sí me explicó? Entonces, sería el grupo de entidad, ¿no? Es correcto. Agrupando por entidad. ¿Es group by? Es group by. Es correcto, Leslie. Pero, group by se pone después del from. Entonces, siempre, después de select, van a poner las columnas que quieren mostrar. Luego ponen el from y la tabla. Después de from, ponen where, en caso de que exista condición para filtrar los datos. Después del where, si existe la cláusula where, ponen el group by. Entonces, Leslie. Siempre después de from, debes poner el nombre de la tabla. Y ya, después, en este caso no hay where. Entonces, no ponemos where, pero si hay group by. Es correcto, Leslie. Listo. Ahora sí, ya tenemos el mínimo, el máximo, por cada entidad. ¿Va? ¿Dudas, chicos? ¿Se comprende bien qué es lo que está haciendo el group by? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. La basura. Muy bien. El siguiente ejercicio. Mostrar el código y nombre de las diferentes actividades o giros de las empresas. E indicar también el promedio de ingresos y el promedio de egresos que generan cada una de ellas. Mostrar código y nombre de las actividades y el promedio de ingresos y promedio de egresos. Para el promedio. ¿Cómo haríamos esta instrucción? Bien. Bien. Y luego para el promedio. Bueno, ¿cómo quedaría, Leslie? Ay, creo que es... Ay, ¿cómo irá? No me acuerdo de cómo se abreviaba. ¿Cómo se dice promedio en inglés, chicos? En... ¿Correcto, Montse? Average. Average para los cuates. El promedio del ingreso mensual. Ok, Leslie. Recuerda que Average es una función de agregación. Por lo tanto, lleva los paréntesis y entre los paréntesis, el campo del cual vas a obtener el promedio. ¿Va? Ok. ¿Puedes, por favor, juntar el Average y el paréntesis? Vamos a quitar el espacio. Se me olvidé de eso. Va. Entonces, es el promedio del ingreso mensual y el promedio del egreso mensual. ¿Es sant? No. Son columnas, ¿no? Que tú vas a mostrar en tu reporte. Ajá. Un reporte de actividades y el promedio de cada actividad. Entonces, si son columnas, ¿cómo separas una columna de otra? Toma. Ok. Entonces, tenemos que meterle por ahí algunas comas, ¿no? También después del nombre de la actividad. Ok. Va. Entonces, ahí al final, Leslie, ¿cuál va a ser la siguiente columna? El de... Necesitamos promedio de ingresos y promedio de egresos. El de egresos. Ok. Entonces, como vas a agregar una nueva columna, ponle una comisa. Muy bien. Ahora sí. El cálculo del promedio de egresos. Sí, profe. Ahora, ¿de qué tabla te lo vas a traer? Lugú, empresas. Ok. 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 ¿Cómo estás haciendo, usando funciones de agregación, Leslie? ¿Cómo vas a crear tus grupos de datos? ¿Cómo vas a agrupar? Por el... El código. Ok. 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 Listo. A ver, vamos a ejecutarlo a ver qué nos dice. Son todos los diferentes como giros, códigos de actividades de cada una de las empresas que tenemos registradas ahorita en nuestra base de datos. Por eso salen muchos, ¿verdad? Pero también, pues, nos sale el promedio. Entonces, de todas las empresas que son de instalaciones eléctricas de construcciones, el promedio de ingresos es de un millón ochocientos setenta y seis mil y tantos. Y el promedio de ingresos es de un millón cuatrocientos siete mil cuatrocientos sesenta y tres, ¿verdad? Y así para cada una de las actividades diferentes. Entonces, de una forma muy rápida estamos como clasificando y obteniendo datos acerca de diferentes elementos que tenemos en una sola tablita. ¿De acuerdo? ¿Dudas, chicos? No. Ok. Siguiente ejercicio. Por cada entidad, ¿cuál es el promedio de utilidades? Por cada entidad, ¿cuál es el promedio de utilidades? Muy bien, vamos a mostrar la entidad, el promedio de las utilidades. ¿Cómo sacábamos las utilidades, chicos? ¿Recuerdan? ¿Cómo sacábamos las utilidades, chicos? Es la ganancia. ¿Así? Es correcto. ¿De qué tabla? Muy bien. ¿Cómo vamos a agrupar? En entidad. Listo. Entonces, en Querétaro, las empresas en promedio están ganando 505,000 pesos. En Hidalgo en promedio están en 475, perdón, eso era en México, Estado de México. En Hidalgo en Hidalgo 444, en Ciudad de México 443,000, en Puebla 529,000. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es importante que ahora ustedes observen que en nuestra función de agregación, en este caso, nuestra función para el promedio, el Average, ya no estamos ingresando ahora a un campo, como le decíamos en los casos anteriores, ahora estamos ingresando una expresión aritmética, ¿va? Esa resta que determina la utilidad, entonces, dentro de nuestras funciones de agregación, también podemos utilizar estas expresiones aritméticas, ¿va? Ok, siguiente, perdón, ¿dudas? No, pero es muy bien. Siguiente ejercicio. En el campo tipo UNI-ECO, nos indica si la empresa es fija o semifija. ¿Cuántas empresas hay de cada tipo? El campo tipo UNI-ECO, nos indica si una empresa es fija o semifija. ¿Cuántas tendría, tengo registradas de cada uno de estos tipos? Ok. Tipo UNI-ECO me va a mostrar si es fijo o semifijo. ¿Qué otra columna necesitaríamos? Quiero saber cuántas empresas, de todas las empresas que tengo registradas, ¿cuántas hay de cada tipo? Si digo cuántas, ¿a qué se refiere? A cantidad, ¿no? A cantidad. Para saber qué cantidad hay de cada tipo, ¿qué tengo que hacer? Igual en un promedio. Para saber la cantidad. Ok. Si tú quieres saber la cantidad de chocolates. Aquí está. La cantidad de chocolates. Bueno, estoy mostrando la pantallita. Entonces, si ustedes quieren saber la cantidad de chocolates que tengo en mis manos, ¿qué tienen que hacer con estos chocolates? Contar. Contar. Es correcto, Montse. Bueno, Montse escribió en el chat. Alguien me dijo por ahí contar. Ya no vi quién era, pero sí, es correcto. Tienen que contar. Ok, Ivani. Entonces, Si yo quiero saber ahora, ¿cuántos hay de cada tipo que tengo que hacer? ¿Clasificarlos? Ok. Los voy a clasificar o los voy a agrupar por tipo. Y, ¿qué voy a hacer? Si quiero saber cuántos, ¿qué tengo que hacer? Contarlos. Contarlos. ¿Con qué función cuento? Ok. ¿Count? ¿Count? Es correcto. Asterisco. Ahora, Leslie. Una columna va a ser el tipo y otra el conteo. ¿Correcto? Entonces, hay que separar con una coma. ¿Va? Muy bien. ¿Desde qué tabla te vas a traer esta información? ¿Count? ¿Cómo vas a agrupar tu información? Por el... Igual el tipo, ¿no? Ajá. Vamos a ejecutarla. Vamos a ejecutarla. Listo. De todas las empresas, tengo 19,494 fijas y 506 que son semifijas. ¿Va? Ahora, el último ejercicio nos dice, en el campo tipo UNIEDO, ECO, nos indica si la empresa es fija o semifija. O sea, ¿cuántas empresas hay de cada tipo por entidad? O sea, ahora ya no nada más me interesa saber cuántas fijas y cuántas semifijas hay, sino también por cada entidad. Es decir, en HIDALGO, ¿cuántas fijas y cuántas semifijas? En Estado de México, cuántas fijas y semifijas. ¿Va? Entonces, ¿vas bien, Leslie? Sí. Select Entidad. Después de la entidad, ¿qué columna pondrías? ¿El tipo? Ok. ¿Y luego? Igual con. Ok. ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Sí? Casi O por el tipo Por el tipo, ¿no? O por los dos Ah, ¿se pueden agrupar por los dos? Por los dos, tres, cuatro, no importa la cantidad De hecho, sí es agrupar por los dos Tanto como por entidad, como por tipo Entonces ahí le pones nada más entidad, coma, tipo Listo Entonces ya con esto tenemos de Querétaro Cuántas son fijas y cuántas son semifijas De México, cuántas son fijas y semifijas De Hidalgo, cuántas son fijas y semifijas ¿Va? Pueden usar order by si quieren ordenar Etcétera Estos serán los ejercicios complementarios Se va a acabar la sesión Queda un minuto menos Vamos a salir Bueno, termina la reunión Regresamos a las 11.40 ¿Va? Tómense un break Vamos a regresar con un tema nuevo Es un tema un poquito complicado Entonces, tómense un cafecín, un tecito Para que regresen bien despiertos ¿Va? Y va a ser el último tema que revisemos acerca de SQL ¿Ok? Entonces, pues todo va ampliando Va incrementando su complejidad Este va a ser el último tema que revisemos ¿Va? Prácticamente Prácticamente